Les describirán cómo simularon contratos de préstamos entre sus empresas para justificar esos retiros de dinero y entregarlos en efectivo en sobres o maletines en su local industrial de Néstor Gambete en el Callao, porque la acusada Keiko Fujimori lo solicitaba. El fiscal Domingo Pérez anuncia que Dionisio Romero irá al juicio oral y narrará que en el 2010 y 2011 bajó a su bóveda del BCP y retiró 17 veces dinero por un total de 3.650.000 dólares de la agencia del BCP y La Molina. Bolsa en mano se lo entregó a Keiko Fujimori personalmente. Pues afirma que el BCP compró a Keiko y que irá al juicio a avalar al fiscal Lucho. La pregunta es cómo hará para traerlo al mismísimo Dionisio Romero. Dionisio Romero Pauletti a narrar cómo entre noviembre del 2010, a mayo del 2011, bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo en un total de 3.650.000 dólares. Y ese dinero, bolsa en mano, se lo entregó a Keiko Fujimori. Como vemos, para José Domingo Pérez, Dionisio Romero es un lavador de dinero. Es una acusación gravísima la que ha hecho el fiscal. Cada vez me voy dando cuenta de que este fiscal está verdaderamente loco. Lo peor de todo es que las focas aplauden tipo la república. Pero eso no ha sido todo, sino que al hablar de Dionisio Romero, Domingo Pérez se excita al mencionar su nombre. Un poquito de decoro, Dios mío, se le chorrea el pesiduri. Es un juicio o una promo de Netflix. Esto es una verdadera payasada, tal como lo dice Beto Ortiz. Bien, comentábamos el caso Cócteles, el caso que ha llevado nuevamente a Keiko Fujimori ante los tribunales, que es ya una costumbre cuando la campaña electoral comienza a calentar. Lo han hecho antes, lo vuelven a hacer ahora, de la misma exacta manera. Vamos a ver el momento en el que la mega star José Domingo Pérez anuncia con bombos y platillos el testigo estrella. ¿Quién es? Dionisio Romero. Dionisio Romero, dice Pérez, va a dar a conocer que le entregó mucho dinero a Keiko Fujimori. Esta es la pepa, la primicia de esta nueva temporada de la miniserie El Caso Cocktails. Y lo vamos a identificar por un actor clave que va a venir a este juzgamiento. Dionisio Romero Pauletti. Estamos siempre en la campaña del 2011. Y presento ante ustedes a quien vendrá a este juzgamiento. Dionisio Romero Pauletti. Presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú y Crédicos. Vendrá Dionisio Romero Pauletti a narrar como entre noviembre del 2010, a mayo del 2011, bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo en un total de 3.650.000 dólares de la agencia de su banco del distrito de La Molina. Y Dionisio Romero testificará cómo le entregó esas exorbitantes cantidades de dinero. Bueno, francamente, el fiscal Pérez podría disimular un poquito su fascinación ante la figura de Dionisio Romero Pauletti. ¡Oh! Vendrá aquí, en persona, el one and only, el único, el guapo, el regio. Llegará en persona y nos va a contar, toma la plata y se excita, se excita, le tiembla la mandíbula. Por favor, un poquito de decoro, puse, chola, disimula. ¡Dios mío, se le chorrea el pesiduri! Un poquito de compostura, por favor, fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amarre usted sus caballos. ¿Qué está pasando? Y además, esto parece una promoción cinematográfica, ¿no? ¿Es un juicio o es una promo de Netflix? ¿No? ¡No se lo pierda! Aquí, en vivo, señoras y señores, tenemos esta noche a Dionisio Romero Pauletti manejando el auto de Oscorima. ¿Por qué se lo regaló? No, se lo vendió por tres soles. ¿Y el Audi qué? El Audi R8 de Oscorima es tan millonario y tan regio y tan pituco que maneja un auto del Cholo Oscorima. Y en ese auto vendrá aquí, solo aquí, en Willax Televisión. Esto es una payasada, Patricio. Pues bien, Domingo Pérez primeramente debe hacer gárgaras con pinesol antes de hablar del Fujimori, ya que a leguas hace notar su odio al Fujimorismo, tremendo rojete surdazo. Y segundo, debe ser sometido a un peritaje psiquiátrico urgentemente, porque una persona de esa naturaleza no puede administrar justicia. Además, tiene evidentes limitaciones académicas, como lo demuestra el hecho de no haber aprobado el examen de juez. Ese conjunto de limitaciones puede generar cualquier situación anómala en la justicia peruana. El rechazo de Plano lo que señala, porque lo que gané fue un concurso que se llevó a cabo académicamente en reflexión democrática y me siento orgulloso de haberlo ganado. Y de ahí que él lo pretende atorcer, bueno, es producto de sus limitaciones y del estado mental que vive, ¿no? Entonces, yo sí le pediría al colegiado que antes de proseguir sea sometido a un peritaje psiquiátrico, porque una persona de esa naturaleza no puede administrar justicia. Además que tiene limitaciones académicas. Prueba de ello es que no pudo aprobar el examen para juez en la primera prueba, lo sacaron. Entonces, ese conjunto de limitaciones, bueno, puede generar cualquier situación anómala en la justicia peruana y que lo que queremos es que la justicia sea imparcial. La señora Yulana Loza también, bueno, presentó, digamos, un recurso para, digamos, que se presente la nulidad, digamos, la acusación presentada desde la Fiscalía. Número uno, por, digamos, las veces en las cuales fueron entregadas, digamos, esta acusación y fue de vuelta. Y también porque, según la señora Yulana Loza, carece o hasta ahora el señor no presenta el sustento debido a los diferentes delitos imputados. Eso es totalmente correcto. Si a usted lo estoy acusando, yo tengo que decirle a usted lo acuso por este delito, por este otro y por estos delitos. Y usted responderá a la acusación. Pero aquí es un conjunto de vaguedades y un conjunto de señalamientos, como te digo, que están fuera del contexto jurídico y en cada momento señalando de mala manera el dictador Fujimori. Primero tiene que hacer gárgaras con pinesol para poder hablar justamente del presidente Fujimori, porque así yo también tengo que señalarle que él está, pues, adoleciendo un grave problema de salud mental. Pero eso no ha sido todo, pues uno de los periodistas que se ha pronunciado tras las declaraciones de Domingo Pérez es sin duda alguna Nicolás Luca, pues ya faltaba. Pero acaso este se olvida que recibió 500.000 verdes para hacerle campaña al golpista Castillo. Ya mucho floro, bigote rojo, pero ¿dónde está el delito acá? La cosa es clara, el delito o la fuente ilícita de ese dinero. Eso debe comprobarlo. ¿Es que acaso lo ha hecho la bebita Domingo Pérez? Por supuesto que no. Sigue el show para darle tribuna a Keiko. Esto no ha declarado que ustedes violaron la ley porque ustedes financiaron ilegalmente campañas electorales, como dice la Fiscalía, que presume que ustedes han cometido el delito de lavado de activos porque con todo desparpajo, además, el señor Dionisio Romero Poletti reconoció que le había dado 3.650.000 dólares a Keiko Fujimori por abajo de la mesa, en efectivo, sin declararlo, sacándolo, solo Dios sabe cómo, porque la superintendencia no lo sabe, sacando ese dinero que presumiblemente viene de los ahorristas para financiar la campaña electoral de Keiko Fujimori. Ha sido un acto en el que están comprometidos todos los directivos de Credit Corp. Por la propia confesión del señor Dionisio Romero Poletti. Entonces, no vengan a decir ustedes a nosotros qué cosa es lo ético y qué cosa es lo moral en el Perú, cuando ustedes se han comprado presidentes. Y se han comprado presidentes con dinero que le sacan a la gente de los intereses usureros que cobran. 3.600 millones de... ...electorales, como dice la Fiscalía. Y se han comprado presidentes con... Vengan a decir ustedes a nosotros qué cosa es lo ético. Y qué cosa es lo moral en el Perú, cuando ustedes se han comprado presidentes. Y se han comprado presidentes con dinero que le sacan a la gente de los intereses usureros que cobran. 3.600 millones de soles han tenido utilidad el año pasado. Utilidad que viene, según la propia superintendencia, de las tasas de interés que cobran. Ustedes le han pagado a Keiko Fujimori un día, un día. 10.200.000 soles tienen ustedes en promedio al día de utilidades. Con ese dinero se compra un presidente en el Perú, señores. Con ese dinero, con la utilidad de un día del banco de crédito. Se habían comprado en el 2011 al partido de Keiko Fujimori. Es que Lucar no sabe lo que es una donación de campaña. No sabe que los empresarios apoyan más a los que están ligados a la empresa y al libre mercado. Quiere decir que los que te auspician Lucar en la radio, entonces te tienen comprado. Como vemos, se hace notar Lucar lo sinvergüenza que es. Él recibió 100.000 soles en el gobierno de Castillo. Además, José Domingo Pérez, alias Anacaona. Según dijo, Carlos Cacho está mintiendo. El dinero para que configure como lavado de activos tiene que ser dinero negro. El juicio se le va a caer de todas maneras. Para todo esto, César Nakazaki le responde de esta forma al fiscal José Domingo Pérez. Veamos lo que dice para tu libro, Pérez. El caso de Fuerza Popular es una herencia de Alberto Fujimori. Que si tú revisas la acusación, estoy seguro que no está señalado así. No hace otra cosa que expresar un antifujimorismo, una postura política que le quita seriedad y le quita peso. Que debe tener una acusación, ¿no? Y sobre todo innecesaria, porque tiene un caso que perfectamente justifica llegar a juicio. Así que no lo ayuda y creo que más bien da motivo a los cuestionamientos que le hacen sus críticos. Ahora, él hace una lista de posibles testigos y dicen, y dirán tal cosa, y dirán esto. Menciona empresarios como los señores Rubin, Romero, etcétera, ¿no? Eso sí es correcto, porque en el alegato de apertura, lo que hace la fiscalía es presentarle el caso al juzgado y le tiene que señalar en la presentación del caso las pruebas que va a traer. Y si son testigos, tiene que señalar por lo menos a los más importantes y cuál es su relevancia. Entonces, ¿es correcto adelantar el testimonio que va a dar un testigo, como cuando dice, por ejemplo, que el señor Romero baja a su bóveda 17 veces? Entonces, yo me imagino esta escena, ¿no? ¿Esto quiere decir que se lo han dicho antes o él está imaginando que se lo van a decir? Bueno, si estamos hablando de una presentación seria, que es la que entiendo ha hecho, eso tiene que haberlo declarado, Diodirre hizo Romero, en su declaración como testigo. Él ha tenido que narrar la forma como es que saca el dinero del banco para entregárselo a Keiko Fujimori, según los términos de la acusación. O sea, no es que esté inventando. Él lo que está haciendo es un resumen de cuál es el aporte probatorio de cada testigo. Está señalando lo que el testigo va a declarar en el juicio. Porque él ya lo tiene como testimonio previo, entonces. Así es, porque la acusación se construye con las pruebas que se obtuvieron en investigación preparatoria. Si no, no se podría formular acusación. Entonces, se supone que todos estos aportantes que ha referido hoy día han declarado en la investigación preparatoria en los términos que lo ha sostenido. Ahora, de hecho, además de los términos jurídicos, usted ha dicho bien al inicio que aquí también habrían matices políticos. Y veamos lo que dijo Keiko Fujimori a la salida de la audiencia. El día de hoy lo que hemos visto es que el fiscal Domingo Pérez ya perdió el juicio. Y lo que hemos escuchado es un discurso netamente político. Y yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori. Sin embargo, también le digo que si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato. Porque hoy, en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estábamos en el Congreso de la República. Bueno, la señora Keiko Fujimori le responde en términos políticos y hasta diría yo, sarcásticos, cuando dice, ya perdió el juicio. ¿Cómo evalúa esa frase usted? Porque es una frase que puede tener un doble sentido. No, y de hecho lo tiene. Pero él da pie a eso. Si él se limitara a señalar, estos han sido los aportes de campaña y sostengo que es lavado de activos por tales razones, no hubiera permitido que Keiko le dé esa respuesta. Entonces, como él expresa un sesgo político al momento, mezclándolo con la acusación, permite que la acusada se defienda en esos términos. Entonces, él le ha respondido en sus propios términos. cuando lo que había que emplazar es hubieron o no hubieron esos aportes y la gran y única discusión jurídica de todo el caso se reduce a establecer si esos aportes tuvieron o no un origen ilícito. Porque es un caso de lavado de activos. Claro, esto es, según la propia abogada Juliana Loza, que estuvo con nosotros anoche aquí en el final del día, ella precisamente sostiene eso, que le será al fiscal Pérez muy difícil probar el origen ilícito, porque para ser lavado de activos tiene que haber un origen ilícito de los aportes. Definitivamente. Más allá que, en mi concepto, las donaciones electorales no configuran lavado de activos, razón por la cual recién se ha creado el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el tema en lavado de activos, bien es el que marcas. Es el dinero, no interesa cuánto te dieron, quién te dio y cómo te lo dio. Si te lo dieron en una sola armada o con 500 pitufos. La discusión es, proviene o no proviene de una actividad criminal. Y en el caso de los empresarios como Dionisio Romero, será muy fácil, pues, establecer el origen ilícito de ese dinero. Ahora, ya que usted lo menciona, el caso del señor Romero, el fiscal Pérez ha dicho que este señor empresario bajaba a la bóveda y sacaba el dinero. ¿Quiere decir que si bajaba a la bóveda y sacaba el dinero, era dinero del banco? Él resalta la forma como Dionisio Romero acumuló su aporte de campaña, pero no explica por qué tendría un origen ilícito. Entonces, él mismo, al parecer, está diciendo... Creo que mucho ha ayudado a la defensa, habiendo conseguido todo este grupo de empresarios que el aporte de Odebrecht lo minimizan. Porque ya no resulta más importante. Claro, porque él además dice, y lo acaba de decir aquí en el programa octavo mandamiento, que tanto los empresarios peruanos como el señor Barata, que ha citado, si no vienen, serán traídos de grado o fuerza, dice él. ¿Esto, según su experiencia, podría ocurrir? Bueno, en el caso de los testigos que residen en el extranjero, la ley es muy clara que tienen que declarar vía la cooperación penal internacional. Entonces, no los va a conducir de grado o fuerza a través del Internet. Evidentemente no. Y en el caso peruano, de los testigos que residen en el Perú, sí, efectivamente, existe la potestad del juzgado de traerlos bajo conducción de grado o fuerza para que declaren. Porque el ser testigo es un deber. No es una opción del testigo. Es un deber. Así como tenemos el deber de pagar impuestos o sufragar, tenemos el deber de ayudar a la administración de justicia brindando información que conocemos relevante. Ahora, hay otro tema respecto a los empresarios. Es el tema de los aportes de Confiep. Que dice, Confiep ya ha sacado un comunicado. En fin. Sí, ha sacado un comunicado deslindando claramente. Y el señor... El señor... Briseño. Briseño. Se me lleva el nombre. Es Ricardo Briseño. Ese señor ha dicho que él no era el presidente Confiep en el lapso de la investigación. Entonces, usted con su experiencia como abogado, litigante, ¿cómo explica usted que se incorporen acusados e investigados que no han sido protagonistas en el lapso? El caso de él es inexplicable porque está perfectamente establecido que la Confiep, frente a la candidatura de Ollanta Humala, decidió institucionalmente apoyar la candidatura de Keiko Fujimori, para lo cual se organizaron en cómo debía ser ese aporte. Entonces, es un aporte institucional que hace la Confiep. No entiendo por qué el cargo Briseño termina encausado. Más que ser un aporte institucional, lo que es es una campaña de comunicaciones donde se ve un spot apoyando la inversión privada, porque recuerde que en el año 2011, Ollanta Humala supuestamente era la amenaza nacionalista, era el chavismo. Entonces, eso es lo que pasa. El doctor Humberto Abanto de Orastegui ha reconocido de que se han recibido estas cantidades de dinero, pero que se han recibido en sobres. Entonces, digamos, es un buen avance para que se vayan probando en el desarrollo del juzgamiento todas las afirmaciones que ha realizado la Fiscalía. Ahora, la teoría del lavado como tal dice que lo que se debe probar es el origen ilícito del dinero. ¿Cómo va usted a probar? Porque entiendo que son 17 millones, ¿verdad? Que se habrían lavado en total. ¿Usted va a poder probar que esos 17 millones provienen de origen ilícito? Y me refiero concretamente a dos situaciones, ¿no? Quizá en el caso de Brecht sea mucho más, vamos a decir, sencillo poder probar por la propia ilicitud de la caja 2 y todo lo que ya sabemos. Pero en el caso de los empresarios peruanos, ¿cómo usted probará que el origen de ese dinero es ilícito? Con el testimonio de quienes han entregado este dinero, quienes han ocupado cargos en cada una de estas entidades privadas, quienes le van a señalar a los jueces y al país cómo es que retiraban estos millones de dólares sin observar las formalidades ni la legalidad tanto societaria, tributaria, contable, financiera. Ahí está la ilicitud, dice usted, en la forma en la que se saca el dinero sin ningún tipo de control, auscultamiento y cosas por el estilo. Usted lo ha indicado, defraudan a la administración de la persona jurídica a la que representa, a los controles estatales y de fiscalización propios y los entregan burlando el sistema financiero bancario en mochilas, bolsas, maletines, en efectivo, a la mano de Keiko Fujimori. Ahora, lo otro que también dice la teoría del lavado es que los que reciben el dinero deben saber o sospechar de la ilicitud del dinero y, digamos, poniéndose en un lado intermedio, si quiere usted, no tanto la carga que usted lleva en el expediente, sino que en el año 2011 era común que te dieran un aporte y te dieran otro. Yo no estoy justificando nada, sino que me estoy poniendo en la situación tal cual de un maletín de dinero. Entonces, ¿cómo puede probar o cómo va a probar usted que ese dinero, quien lo recibe, sabía de antemano que era ilícito? Mire, ni en el 2011, ni en el 2016, ni hoy en día, creo que usted aceptaría 3.600.000 dólares en efectivo. Ni me lo mencione. Pero me refiero a que justamente la mala política ha hecho que transcurra dinero con normalidad. Entonces, eso puede ser un factor que la defensa puede argüir, pero él no sabía que ese dinero era ilícito. A eso me refiero. Se tiene conocimiento de que quienes han legislado en aquellos años tenían conocimiento de que recibir cantidades exorbitantes... Se refiere a no tributar, por ejemplo. No solamente no tributar, de que no se utilice el sistema bancario, que no se utilice el sistema financiero. Se habla en el 2011. En el 2011, que tenían que canalizar cualquier aporte a través del sistema bancario. Es por eso que utilizan el sistema del pitufeo, para evitar precisamente declarar cuál es la procedencia o el origen. Es ahí en donde ellos tienen conocimiento de que esta recepción de dinero era ilícita. Pero no solamente le estoy haciendo mención a ello, sino que, por ejemplo, le pongo el supuesto de lo que nosotros estamos afirmando. Han ido a distintos medios de comunicación de aquel entonces, RPP, Latina, ATV, y les han entregado dinero en efectivo. 200.000 dólares, 250.000 dólares en efectivo. Y nuevamente le repito, ni en el 2011, ni en el 2016, y creo que menos ahora, estaba permitido legalmente que se pueda entregar dinero y que luego el empresario de la comunicación, sin declarar que lo está recibiendo de los integrantes del Partido Fuerza Popular, ordenarle a sus tesoreros que lo depositen en las cuentas de la empresa de telecomunicación. De lo bancarizan. Así es. Exactamente. O sea, la bancarización está elevado. La apariencia de darle legalidad a lo que se recibió de manera ilícita. Pero no solamente estamos hablando acerca de esta bancarización, sino como yo le he indicado, se comienza a entregar pequeñas cantidades de dinero para que sean los falsos aportantes reclutados, para que comiencen a depositar en distintas agencias y en distintas fechas. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias.